Activación del Código Sagrado de la Cruz Dorada de Oasibet, Código Sagrado 7.733. Invocaremos al Planeta Oasibet con el Código Sagrado Planetario 0010 por 45 veces. Una vez conectados con las energías sagradas del planeta dorado, nos relajaremos y pediremos que los ángeles dorados sean nuestros testigos. Con todo el poder de mi intención, activo en mi ser el Código Sagrado de la Cruz Dorada de Oasibet para recibir los beneficios y las energías del planeta. Código Sagrado 7.733. 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 7733, 7733, 7733, 7733, 7733. 7733 7733 7733 7733 7733 Hecho, hecho, hecho está. Os damos gracias a todos los seres del planeta Oasinet. ¡Gracias!